Esta noche, en Contacto, operador político de Lidio Espinosa, Miguel Guevara, tendría anexo con banda delincuencial Los Malditos del Triunfo. Acta policial pone en evidencia relación de hombre cercano a candidato a la alcaldía con organización criminal del delincuente Paco. Contacto, porque detrás de la noticia hay noticia. Hoy a las 9 por UCB Satelital.